Y que sabes lo de querer y amanecer esperado y sin pensar No te atanchaste, yo que te quise con ancha loca y nunca pude besar tu boca Yo que te quise con ancha loca y nunca pude besar tu boca No te atanchaste, yo que te quise con ancha loca y nunca pude besar tu boca Y nunca pude besar tu boca Estaba loco yo para tenerte aquí a mi lado Y nunca pude besar tu boca Tanto que te amaba, tanto que quisiera, quisiera tenerte a mi lado Y nunca pude besar tu boca Dime, 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 dime a dónde estará mi alma o la fe Y nunca pude besar tu boca Que yo me quedo con las ganas para la conocer Y nunca pude besar tu boca Los buenos ratos que yo paso a tu lado fue de buena aventura Y nunca pude besar tu boca Yo que te quise con ancha loca y nunca pude besar tu boca 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 Quisiera tenerte a mi lado Y quisiera tenerte a mi lado Y a dónde estará mi chinita buena Y nunca pude besar tu boca A la sombra que está buena A dónde te metía Y nunca pude besar tu boca Tu forma de caminar son las cosas las que me provocan Y nunca pude besar tu boca 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 Y nunca pude besar jeżeli Y nunca pude besar en tu boca Y nunca pude besar en tu boca Y nunca pude besar en tu boca Te estaba loco yo para tenerte aquí a mi lado Y nunca pude besar en tu boca Te dejaste desesperado, solito te he descaminado ¿Qué sabes tú? ¿Qué es el amor? ¿Qué sabes tú? ¿Qué es el amor? Amanece juntos desesperado ¿Qué sabes tú? ¿Qué es el amor? Las mujeres como tú Viviendo una novela Sabrían Dios los que te esperan ¿Qué es el amor? ¿Qué sabes tú? ¿Qué es el amor? Amaneces juntos desesperado ¿Qué sabes tú? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Esa es la boca Esa es la boca